Sí, sí, sí. Hola. Verónica Jaime, aquí del Estado de Nevada. Y no soy reportera, estoy aquí representando al gobernador del Estado de Nevada que le quiere hacer llegar un certificado agradeciéndole a usted por haber traído tanto turismo al Estado de Nevada. ¡Uy, qué lindo, qué amable! Y por haber elegido a Las Vegas como el lugar para presentar. Sí, ven, 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 tráelo, tráelo. Ay, gracias. Pensé que me iban a decir que no. Qué linda. ¿Te puedo robar un beso? Muchas gracias. Sí, cómo no. Gracias. Gracias. Agradezcanle, por favor, al gobernador. Gracias. Muy amable. Luis Miguel, Jerry Fernández de Univision Las Vegas. Bueno, un revuelo el que se ha formado cada año aquí en Las Vegas, no solamente por la gente local, sino gente de diferentes países, por supuesto, también de México. ¿Qué siente Luis Miguel aquí en Las Vegas? ¿Existe algo especial? ¿Existe alguna magia? Y me gustaría muchísimo saber si en algún momento has pensado vivir aquí o te gustaría vivir aquí en Las Vegas, pasar alguna temporada aquí en Las Vegas. Bueno, Las Vegas es la ciudad del entretenimiento, ¿no? Toda la vida lo ha sido. Yo recuerdo que el primer concierto yo creo que di aquí con 17, 18 años. Entonces, ya son bastantes años que llevo trabajando aquí en Las Vegas y siempre es agradable, siempre es increíble estar en contacto con un público diferente porque un público es el público de las arenas, de los estadios, de los teatros y un público distinto es el público del casino, el público que viene a entretenerse y es de alguna forma un reto, una forma diferente, pero siempre interesante. Y la verdad que Las Vegas me encanta. No sé, no sé si en un momento dado pueda llegar a pensar, a vivir o algo así, pero por el estilo, pero la verdad es que me gusta mucho y de hecho por eso vengo casi todos los años. Hola Luis Miguel, Olivia Enciso de Ambience, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Oye, mi pregunta tiene que ver con que tú escogiste ser mexicano por convicción, escogiste a México como tu país por convicción. Viendo este tipo de reconocimientos o estas preguntas, como embajador de México, como alguien que representa al país y en este Bicentenario, ¿cuál es tu compromiso con tu país? ¿Qué puedes hacer en esta época tan difícil por México? Fíjate que es bien interesante lo que dices, yo creo que es bien importante llevar en el corazón al país que quieres y llevarlo de verdad en el corazón. Y eso es bien importante. Yo creo que a veces el problema son algunos, inclusive algunos ciudadanos los que hacen los problemas importantes y eso es lo que hay que tratar de erradicar y tratar de evitar, ¿no? Para que, pues, México esté como tiene que estar, en el lugar que le corresponde, ¿no? Es un momento muy difícil, pero yo sé que lo vamos a pasar y sé que esto va... Y no se olvide de la gente, ¿no? De que la gente es... tiene una gran calidad humana y que realmente es un país maravilloso y que yo lo quiero y lo adoro con todo mi cariño, la verdad. Hola, Isisa Oceda de Pipo en Español, ¿cómo estás? Yo quiero saber, por todo lo que has vivido en este último año, ¿cuál ha sido la lección más importante vivida y aprendida? Una. Y dos, ¿cómo están Miguelito y Daniel? Ah, bueno, pues, este... Todos los años, cada día se aprende, cada día se aprende más. Muchas lecciones he tenido tantas que realmente no sé, no sé por dónde empezar. Han sido tantas las situaciones personales como profesionales, pero hay que salir adelante siempre, ¿no? ¿Quién dijo que la vida era fácil, verdad? ¿Quién dijo? La vida no es fácil, la vida es... Es complicada. Pasas por momentos, pero siempre hay que tratar de salir lo mejor posible, de todas las situaciones. Perdón. ¿Son un par de preguntas más? ¿Estaría bien con un par de preguntas más? Ok, perfecto. A ver, Mariana. Hola, buenas noches. Felicitaciones por tu disco, antes que nada. Mariana Agriardi de LA Connection.tv. Gracias. Y quería preguntarte un poquito, porque todo el mundo preguntaba de tu vida personal, y nada del disco. ¿Qué tiene especial? Oiga, está excelente. Por favor, no compren pirata, se los ruego. De verdad, no vayan a comprar pirata. Bueno, ¿algun... Es que le hacen un daño? Algunos temas ya se están viendo por internet, te lo aviso. ¿Ah, sí? Sí. Ya están en el downloading. Sí. Sí, no, esas redes... Sociales son divertidísimas. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Pero quería decirte una cosa. Sí, por favor, apoyen a la música, que es la mejor forma de hacer lo mejor. Si compran, compren uno, pero uno de verdad. En vez de diez de los que no son de verdad. Porque esos piratas de verdad... O sea, además le están haciendo un gran daño, de verdad, a toda la industria, a todas las compañías de discos, ya están realmente en una situación difícil, muy, muy difícil. Entonces, se les agradece, si es el de verdad. Original. Bueno, la pregunta es la siguiente. Después de tantos años de carrera y tantos discos, ¿qué tiene de especial este disco Luis Miguel para vos? Todos los discos son especiales. Este es un capítulo más, es un paso más. Mucha gente que dijo que yo ya estaba a lo mejor en el más allá. Pues realmente estaba más allá, pero porque estaba en Bora Bora. Estas fotos, si alcanzan a ver en el fondo, de ese mar azul y luego ese color, es una belleza. Realmente es un paraíso. No, el paraíso. Es un paraíso, ¿sí? Pero ahí fue donde se tomaron las fotos. Y de verdad que ha sido una experiencia muy linda porque he podido hacer canciones con mis músicos y principalmente esas canciones creo que van a lucir mucho más en vivo en los conciertos que vienen ahora en noviembre. Última pregunta. Gracias Luis Miguel, buenas noches. Laura Flores de Hechos Espectáculos México, de TV Azteca. Y mi primera pregunta es, Manzanero, ¿tienes dos canciones en tu disco de Manzanero? Tres. Tres, perdón. Tres canciones del maestro, el nuevo presidente de la Sociedad Mexicana de Autores y Compositores, el orgullo de pertenecer o de cantar estas letras del maestro Manzanero. Y la segunda es que si ya dejaste de creer en los medios, no hay entrevistas uno a uno contigo, hay conferencia de prensa, pero mi pregunta es si ya dejaste de creer en nosotros por todas estas situaciones que se ven. No, 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 no he dejado de creer para nada, ustedes me han hecho. Los medios de comunicación, sí, aplaudan, aplaudan, aplaudan. Miren que aplaudan este. Es un personajazo este. Este... Definitivamente los medios de comunicación tienen muchísima importancia en la vida de un artista. Todos dependemos de todos. Pero realmente, al final de cuentas, todos dependemos del público. Si ustedes no respetan al público, entonces le están haciendo un daño terrible al artista y al público, porque son los medios, los que están en medio. A ver, micrófono, micrófono. ¿Cómo es? Ah, Mastrano siempre es una belleza, es una belleza. Y siempre voy a grabar canciones de él. He grabado canciones de él durante muchos años y es uno de los grandes compositores de mi carrera. Y muy querido, además. Pues Miguel, qué gusto de verte, tan saludable. Qué bueno que les aclaras esto a todos tus fans. Y a nosotros, porque, aunque seamos periodistas, sí nos interesa mucho como artista. Muchas gracias. Y yo estoy muy orgullosa de que tú representes de esta manera México. Aunque tú no naciste en México, pero realmente eres un orgullo. Y yo me recuerdo cuando te presentaste en Siempre en Domingo, cantando un clásico, Cucurrucucú Paloma, y tu papá estaba a un lado. ¡Uuuu! ¡Cucurrucucú! Tiene años. Luis Miguel, sería posible que tú lo pudieras incluir en otro proyecto que tengas, porque la gente pregunta mucho por esto. Es una canción muy bonita. Y también, recordando a tu papá, qué orgulloso se sentía de ti. Y yo, como mexicana que soy, bueno, mi cuerpo hoy en ese momento está temblando de verte, porque siempre soñé verte un día. Y preguntarte esto. Esa canción es muy difícil, pero esa noche la interpretaste maravillosamente. Muy amable. Felicidades. Muchas gracias. Y gracias por permitirme la pregunta. Bueno, canciones de mexicanas, canciones con mariachi, no voy a dejar de hacer, claro. Grabé el disco de México en la piel y seguramente voy a seguir cantando esos temas. Pues son maravillosos. En esta ocasión aquí en Las Vegas, pues yo creo que va a ser un bloque importante, ¿no? El del mariachi. No quiero adelantar nada, ¿no? Pero sí, estoy adelantando algo. Pero fíjense qué importante lo que acabas de mencionar. Estás hablando de mi padre y a veces es difícil hablar de la familia y hablar de las situaciones así tan personales. Porque son tantas las cosas que suceden en la vida de un artista, pero siempre uno tiene que dar la mejor cara. Porque a final de cuentas el público es lo que tiene que recibir la mejor cara. No podemos quitarle los sueños, las fantasías a la gente. Ellos deben seguir creyendo en toda esta fantasía. porque eso fue lo que yo creí de niño. Y esa fue la razón por la cual yo decidí ser cantante. Porque yo de niño admiraba a otros artistas. Claro que en aquel entonces la prensa y los medios pues ayudaban muchísimo porque hacían que los artistas brillaran más. y ahora pues es cada vez un poco más difícil, ¿no? Porque es como, no sé, es como un tratar de desprestigiar, de quitar de alguna forma brillo. Y la vida de un artista no es fácil. Tampoco la debe ser la vida de un periodista como tampoco la debe ser la vida de un trabajador, un taxista, quien sea, alguien que esté haciendo un trabajo. Entonces, creo que todos deberíamos de tocarnos un poco más el corazón en ese sentido, ¿no? un poco más humanos. Yo creo, ¿no? Creo que es una buena idea. Si empezamos por nosotros mismos, yo creo que podemos lograr bastante. El mundo además lo necesita. ¿No creen? Luis Miguel, Luis Miguel, has mencionado, has mencionado que estos conciertos que vas a hacer en Las Vegas es un tema especial, ¿no? Por el bicentenario de México. Y que tus giras comienzan en noviembre. Puntualmente, ¿cuándo y dónde empiezas tu gira? Bueno, están ahora, realmente estamos ahorita en el momento de concretar las fechas. Pero ya, yo creo que, digo, en noviembre, en las fechas que estamos hablando, voy a estar por toda Sudamérica, ¿no? Empezamos por ahí. Pero ahorita todavía no están definidas las fechas. En cuanto estén definidas, seguramente se darán a conocer de inmediato para darles a esa información a todos, a todos los países y poder tener ese reencuentro, ¿no? Con toda esa gente que ha sido, pues, parte fundamental de toda mi carrera. ¿Y España? España también, España, el año que viene yo creo que sería España, pero sí, también voy para allá. ¡A España! ¿Qué rayos haces para verte tan bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Y mira quién lo dice, además, guapísima, muy amable. Muchas gracias. No, la verdad es que yo lo único que trato es de escoger temas y canciones que a mí me gusten. Nada más. Que yo lo sienta en el corazón. Y lo que hago es la verdad la música de hoy muy poca me atrae. La música de hoy pues hay alguna que otra canción por ahí que realmente vale la pena, pero a mí no me gusta. Me gustan más las melodías y las canciones de corte clásico y esa ha sido más que nada mi influencia. Y como he dicho, todas las producciones lo que hago es escoger elegir todos los temas y todas las canciones que a mí me motivan, que a mí me llenan para de esa forma poderse lo transmitir al público. Bueno, pues yo creo que ya muchísimas gracias a todos. Gracias por haber estado conmigo, a todas las fans, también a la gente del público allá. Gracias, lindas. Muy amables y hasta la próxima. Ojalá disfruten el disco. Gracias. Gracias.